Bueno, este es el señor Kiko que está con pan, con paté, con fromás. Yo también tengo un pan y un paté y un fromás. Ahí hay un toquito de fromás y un poco de fruta y vino. Estamos en la abadía benedictina de Notre Dame, de la localidad de Tourne. Y hemos sido acogidos por un padre muy atento, benedictino. Bueno, y bueno, de momento ha dicho, yo me he enrollado un poco, le he hablado de dormir, supongo que sí, porque ha dicho, no, no, de momento sentaros y comer, manlle, manlle. Y nos ha puesto esto. Había aquí dos señoras que se han ido hace un momento, y lo han vuelto con un poquito más de queso. Y bueno, aquí estamos. Y esto es todo por el momento, que estamos tan a gusto aquí. Voy a meterle mano al paté y al otro. Hasta luego.